Bienvenidos a Es Noticia Mundo, soy Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarme en nuestro repaso semanal con las noticias internacionales más destacadas, que por supuesto incluye el encuentro sin resultados concretos entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Vietnam y la denuncia de un equipo periodístico que entrevistaba a Nicolás Maduro de una retención en el Palacio de Miraflores y el robo de material y equipo. Iniciemos nuestro viaje a través de las noticias. A pesar del viaje en tren de 4.000 kilómetros y de largo vuelo desde Estados Unidos hasta Vietnam, Kim Jong-un y Donald Trump terminaron su segundo encuentro antes de lo programado y sin ningún avance concreto en el camino a la desnuclearización. Para la historia quedó registrado que el segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un no logró finiquitar un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte. Acompañado por el secretario de Estado Mike Pompeo, el mandatario Donald Trump explicó que fueron las sanciones el punto que frenó la firma de un acuerdo. Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso. Hicimos un progreso real. Todo el mundo piensa que podíamos haber hecho algo mejor. Sin embargo, el resultado fue un compromiso de continuar trabajando en lo que ha sido un muy difícil problema. Pero ambas partes tenemos la determinación de superarlo y todos nos fuimos con ese espíritu. Desde el comienzo de la jornada, ambos mandatarios habían bajado el tono a las expectativas de firmar un acuerdo. Hubiera podido firmar algo hoy al 100%. De hecho, teníamos documentos para firmar, pero no era apropiado. Prefiero hacerlo bien y no rápido. A pesar de que no hubo firma, Kim Jong-un no descartó un esperanzador futuro a la negociación cuando le preguntaron si estaba dispuesto a desnuclearizar a su nación. Si no fuera así, no estaría aquí. El carácter del encuentro no escapó a los cuestionamientos de líderes mundiales que insisten en aislar a Kim Jong-un del concierto de naciones por su amplio prontuario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con este segundo encuentro, el presidente estadounidense, en cambio, insiste en legitimar la figura de Kim Jong-un. Una de las cosas importantes que Kim Jong-un me prometió la noche anterior es que, a pesar de todo, él no va a hacer pruebas de cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra. Pese al desenlace de esta segunda cumbre entre ambos líderes, el mandatario estadounidense dejó claro en varias oportunidades otro objetivo de sus encuentros con Kim Jong-un, más allá del asunto nuclear. Yo quiero levantar tanto todas las sanciones porque quiero que ese país crezca. Ese país tiene un gran potencial. Donald Trump partió de Hanoi desestimando los severos cuestionamientos que recaen sobre su figura y la de su círculo más cercano tras las declaraciones públicas de su ex abogado Michael Cohen bajo gravedad de juramento. Y mintió mucho, pero fue muy interesante porque no mintió sobre una sola cosa. Dijo, no hay colusión con el engaño ruso. Celia Mendoza, Voz de América, Hanoi. Bueno, y tal como no hubo acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, tampoco lo hay en la Casa Blanca entre ellos y el Congreso, donde la mayoría de los legisladores de ambos partidos de las dos cámaras están de acuerdo con presionar diplomática y financieramente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero para los demócratas no todas las opciones están sobre la mesa, como ha afirmado Donald Trump. Mientras la Casa Blanca asegura que la presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro es irreversible y que solo puede incrementarse con opciones de la A a la F, la más contundente de las acciones no es una opción para legisladores demócratas. Una intervención militar estadounidense no es una opción. El Congreso decide cuándo, dónde y cómo el ejército estadounidense es usado en el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela. Tan irreversible como la posición de la administración Trump, pareciera ser la de Elliot Engel y la de otros representantes demócratas como Adriano Espaillat. Yo soy dominicano, la República Dominicana fue intervenida en dos ocasiones. Yo creo que al contrario, ese tipo de acción podría ayudar a que la región y los pueblos de Latinoamérica que han sufrido por intervención militar en el pasado apoyen al régimen de Maduro. La polémica en torno a la opción militar comenzó en 2017 cuando el presidente Donald Trump la mencionó. Desde entonces la frase sugiere que la bélica es una de ellas y ningún funcionario lo ha desmentido. Representantes republicanos como Marco Rubio han expresado directa e indirectamente sobre esta posibilidad, lo que ha generado rechazo en el Capitolio estadounidense y también fuera de él. El presidente encargado Juan Guaidó incluso utilizó el mismo lenguaje de Donald Trump para pedirle a la comunidad internacional que todas las cartas permanezcan sobre la mesa. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura estar listo física y moralmente para responder a un enfrentamiento militar que asegura se gesta desde Washington. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Por su parte, Naciones Unidas insiste en la necesidad de buscar soluciones pacíficas para la situación en Venezuela y rechaza los hechos violentos en los que ayuda humanitaria fue quemada en zona fronteriza con Colombia. El vocero del secretario general de la ONU, Estefan Dujaric, insistió en la necesidad de que la crisis de Venezuela sea atendida a través de medidas pacíficas, por lo que la organización se sostiene en el rechazo al uso de la fuerza militar. La posición del secretario general no ha cambiado. Pide un resultado pacífico para la crisis actual y para que se lleven a cabo negociaciones significativas. El vocero rechazó con contundencia los hechos de violencia registrados a lo largo del fin de semana, donde cargamentos de ayuda humanitaria que tenían como destino Venezuela fueron quemados. No tenemos a nadie en la frontera, por lo que no vimos los hechos independientemente. Pero creo que cualquier quema de la ayuda humanitaria debe ser condenada y obviamente las crecientes tensiones que estamos viendo en la frontera solo redirigen la necesidad de un resultado pacífico. El secretario general del organismo mundial ha dicho que los diferentes actores deben ser garantes de los derechos de los manifestantes, por lo que la ONU enfatiza el margen que debe existir para el manejo del orden. En ninguna circunstancia se debe usar la fuerza letal contra los manifestantes. De acuerdo a fuentes diplomáticas, Estados Unidos ha solicitado una reunión especial del Consejo de Seguridad para consultas sobre la situación en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En la cumbre realizada por los países miembros del denominado Grupo de Lima, sí se logró acuerdo para ejercer más presión internacional sobre el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Volvemos con esta información tras una muy breve pausa. Gracias por ver el video. 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 Los países miembros del Grupo de Lima acordaron, tras la cumbre realizada en Colombia, ejercer más presión contra el régimen venezolano. A esa reunión asistió el presidente interino Juan Guaidó, quien salió de Venezuela desobedeciendo la orden judicial que se lo impedía. Así continuamos nuestro repaso semanal con las principales noticias internacionales. Efectivamente, sí lograron un acuerdo para imponer mayores sanciones y presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tras la cumbre realizada en Bogotá, los países miembros del Grupo de Lima. Debemos insistir. Con la determinación de incrementar la presión sobre Nicolás Maduro y responsabilizándolo por la seguridad del mandatario encargado Juan Guaidó y su familia, concluyó la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Pero no por insistir en las vías diplomáticas cambia la advertencia de Estados Unidos expresada por su vicepresidente Mike Pence. Todas las opciones están sobre la mesa. Y sus advertencias fueron aún más específicas. Colombia es nuestro aliado más sólido en la región y cualquiera que amenace su soberanía o su seguridad hará bien en no provocar el compromiso de Estados Unidos hacia nuestro aliado o nuestra determinación. En la imposición de más sanciones sin ninguna dilación y el fortalecimiento del sergo diplomático, insistió el presidente de Colombia, Iván Duque. Que adicionalmente tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado. En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos anunció que, entre otras medidas... A partir de hoy, Estados Unidos impondrá sanciones adicionales a funcionarios del régimen, incluidos tres gobernadores de los estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Y pidió a los países miembros de la organización actuar adoptando decisiones como la congelación inmediata de activos de PDVSA. En segundo lugar, los instamos a transferir la propiedad de los activos venezolanos en sus respectivos países de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó y hacerlo de inmediato. Numerosos miembros del Grupo de Lima enviaron un nuevo mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se unan al efecto dominó de deposición de armas que ya suma, según se reveló en la reunión, casi 200 uniformados. Bricio Segovia, Voz de América, Bogotá, Colombia. Juan Felipe Corzo, el concejal de Cúcuta, dijo que se mantuvieron en contacto con el presidente encargado de Venezuela para lograr que llegara hasta Colombia el fin de semana anterior. Él fue la persona que grabó el momento en el que Guaidó cruzó la frontera. A continuación, sus declaraciones. Hola, amigos de La Voz de América, soy Bricio Segovia. Me encuentro en el punto fronterizo, en el puente Tienditas, entre Venezuela y Colombia, ahora mismo con el concejal de Cúcuta, Juan Felipe Corzo. Él mismo acompañó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a cruzar la frontera. Gracias por acompañarnos en La Voz de América. Cuénteme, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo estaba prevista toda la logística? Porque imagino que no fue fácil. Bueno, un saludo muy especial a usted y a toda la importante audiencia. Te cuento que fue un momento muy emocionante y estratégico. Desde las horas de la mañana nos encontramos en un hotel de la ciudad de Cúcuta, en contacto directo con el presidente Guaidó. Una vez él nos confirmó que se encontraba a tan solo una hora de distancia de este borde limítrofe, donde teníamos previsto encontrarnos. Nosotros emprendimos nuestro viaje hasta un corregimiento cercano de la ciudad de Cúcuta, que está a una hora de distancia desde aquí. Allá llegamos, aguardamos pacientemente y lo recibimos con un abrazo fraternal, manifestándole todas las voces de apoyo, de solidaridad y de fortaleza, para que este proceso al cual han tenido que ser sometidos vilmente todos los venezolanos, por fin llegue a su fin. Ustedes se imaginan que ahora también están tomando parte de este corredor humanitario que tiene como objetivo pasar esta ayuda, que llega desde diferentes puntos internacionales hasta aquí, hasta Venezuela. ¿Cómo va a transcurrir este momento? ¿Cuál es la logística alrededor de este momento? Porque también Juan Guaidó se juega mucho. Él infringió una orden judicial que no le permitía salir de Venezuela. Venezuela, ¿cuál es la sensación que le dio el presidente Interino sobre este tema? Bueno, pues primero referirme sobre esa orden judicial, para mí y para todos los venezolanos es una orden judicial ilegítima, porque es emitida por la Corte Suprema de Justicia ilegítima. La Corte Suprema de Justicia totalmente legítima reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela, reconoce al presidente Juan Guaidó y manifiesta que no tiene ningún impedimento para salir del país. Ahora referente a la entrada de ayuda humanitaria, es una estrategia que han diseñado las personas más cercanas del círculo de Guaidó, es una estrategia totalmente hermética, realmente no conocemos con exactitud cuál va a ser el mecanismo para ingresar la ayuda humanitaria, pero estamos aquí en tienditas a la expectativa de ver cómo se va a lograr esta gran misión, que es hacer llegar todos estos insumos que tanto necesita el pueblo venezolano a ellos mismos que están allá necesitándolos. La última pregunta, rapidísimo. ¿Qué se sabe de estas... han desertado varios militares venezolanos a lo largo de esta jornada? ¿Qué sabemos sobre ello por la parte oficial que a usted le corresponde? Bueno, esto es un fenómeno que no va a dejar de ocurrir, es la deserción de militar de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana, es algo que se ha venido dando desde hace varios días y va a seguir sucediendo, y más aún cuando el presidente Guaidó ha liberado la ley de amnistía, lo cual permite que haya paz, que estos militares que en algún momento estuvieron bajo las órdenes del régimen vengan a donde está el pueblo, donde está la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional, donde están todas las fuerzas políticas del mundo apoyando y rodeando al presidente Juan Guaidó. ¿Qué pasa con estos militares? ¿Los reciben acá? Claro que sí, acá en Colombia son recibidos, tienen todas las garantías de su integridad y de su seguridad. Muy bien, pues muchas gracias Juan Felipe Corzo, él es concejal de acá, de Cúcuta, y a ustedes gracias por acompañarnos en La Voz de América, nos pueden seguir en Buenas Noticias. Tras asistir a la cumbre del grupo de Lima, Juan Guaidó dejó Colombia y viajó a Brasil para reunirse con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Además, un equipo periodístico de la cadena Univisión denunció haber sido retenido tras una abrupta salida de Nicolás Maduro durante una entrevista que le realizaban en el Paracio de Miraflores. El mandatario en disputa se habría incomodado cuando le mostraron un vídeo de gente comiendo desechos que encontraron en un camión de basura en Caracas. Tenemos las imágenes después de la pausa. ¡Gracias! 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 El reconocido periodista Jorge Ramos, quien obtuvo notoriedad por un intercambio de palabras en un careo con el presidente estadounidense Donald Trump, fue noticia por un incidente con Nicolás Maduro cuando realizaba una entrevista en la capital venezolana. Así continuamos, es Noticia Mundo. El periodista de la cadena de noticias Univisión denunció que fue retenido luego de realizarle una entrevista en el Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro. El reportero dijo que sus equipos fueron secuestrados y que le robaron su material de trabajo. Tras el incidente, el equipo de Univisión Noticias fue enviado de regreso a los Estados Unidos. La entrevista había durado aproximadamente 17 minutos. Había sido una entrevista tensa, complicada. Le hice preguntas sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre los abusos a los derechos humanos, sobre prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria. Y cuando le muestro un video de unos jóvenes comiendo de un camión de basura, ya no le gustó. Trató de tapar el iPad donde yo le estaba mostrando la imagen. Se para, dice que la entrevista ha terminado. Y es ahí donde yo le digo a Maduro que eso, no contestar preguntas e irse, es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. A los pocos segundos vino Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, para decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista. Y me dicen, escucho unas voces que dicen, sáquenlo del palacio inmediatamente. Dos agentes de seguridad me escoltan hacia la entrada del palacio de Medaflores y ahí nos meten a un cuarto de vigilancia donde nos arrancan el backpack, los celulares y apagan las luces para que nadie pudiera ver del exterior y para que nadie pudiera grabar. Estas son las imágenes que Jorge Ramos le habría mostrado a Nicolás Maduro razón por la que abandonó la entrevista, provocando además la retención del equipo de Univisión, así como la confiscación de su trabajo. El periodista afirmó que esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. Veámoslo nosotros. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos más goma, uno ahora lo sabe, ¿dónde está la mierda? Hay que cambiar el presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes, no podemos andar así, tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos vivir así, comiendo la basura. Voy para 36 años y es la primera vez en mi vida que yo hago esto con mis hijos, con mi hija. ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días, todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Un sueldo no alcanza para nada, para nada. Desde 36 años otra vez se los repito. Yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no... Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús y para que lo manden para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Pónchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. No, presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos hostilados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. La organización no gubernamental Foro Penal presentó el balance actualizado del número de víctimas contabilizado durante los incidentes registrados el fin de semana anterior en la frontera entre Colombia y Venezuela y en el límite con Brasil. La ONG Foro Penal realizó una rueda de prensa para hacer un balance e informar al país sobre los sucesos ocurridos durante el fin de semana, en el que la fuerte represión por parte de funcionarios y denominados colectivos armados, presuntamente afectos al gobierno en disputa del país, dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos. Hemos registrado hasta ahora, solo del 23 de febrero, confirmados tres personas asesinadas y del 22 de febrero una persona asesinada. Las cuatro personas asesinadas, incluyendo 22 y 23 de febrero, ocurrieron en la zona en el municipio Gran Sabana. Son 58 personas heridas de bala. Entre tanto, el abogado Gonzalo Jimiop aseguró que en Venezuela hay más de 800 presos políticos al tiempo que rechazó la persecución a los indígenas del país. Se ha dado una intensificación muy significativa de la represión. Es represión que ha encontrado su expresión más grave en esto que le está sucediendo a nuestros pueblos indígenas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro por su parte, catalogó como un show lo ocurrido en las zonas de la frontera al tiempo que prometió prisión para los culpables de la violencia. La ONG denunció además la desaparición de varios ciudadanos en las zonas fronterizas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el martes la posibilidad de que México sea sede de un proceso de diálogo entre las partes para resolver la crisis de Venezuela. López Obrador convocó respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, aduciendo que eso sí lo puede hacer porque la Constitución habla de la solución pacífica de controversias y no de polarización, no de confrontación, no de manipulación y mucho menos de violencia. El mandatario agregó que su gobierno estaría dispuesto a llevar a cabo ese diálogo en lugares como el Castillo de Chapultepec o Tlatelolco, dos sedes ubicadas en el corazón de Ciudad de México. Esto fue Noticia en el Mundo en los últimos siete días. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta entonces.